... Esto significa, para terminar, que lo viejo y lo nuevo, todavía en un periodo como este, coexisten. El viejo sistema de salud con algunas muestras evidentes de sus resultados y de su incapacidad y el nuevo sistema de salud que avanza a través de una práctica como la que acabo de enseñar. El primer, que espero, de muchos, muchos visitos. La Internacional House es un lugar especial. Estamos un lugar de residence hall y mucho más. Estamos un lugar de debate sobre las cuestiones de importancia para nuestro campus, nuestro sitio y nuestro mundo. Nuestro mission es para promover la creación de la cultura, la relación entre los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes y los estudiantes, y por el nombre de los pueblos de la metropolitana de Chicago, hacia los individuos de todos los naciones y los backgrounds. En reconocimiento de la importancia de este mission, estoy feliz de informarles que estamos en el momento de una $23,000,000 capital renovación made possible por la Universidad de Chicago. Fortunately, no de los contractors no están aquí con nosotros con nosotros. Este renovación, cuando completado, va a asegurar que la Internacional House continúa como un campus, un comunidad y un global resource para décadas a continuación. Estoy muy contento de que podamos reunirnos con nosotros, y creo que estamos esperando a escuchar de nuestros estudiantes y panelistas, y también, bienvenido a la Internacional House. Bienvenido. On behalf of the Center for Latin American Studies and on behalf of the Director of the Center for Latin American Studies, Dane Borges, who apologized for not being able to be here this evening, we're glad that you could come to this Latin American briefings one of a series of briefings that we hold throughout the year that deal with current events in Latin America before we begin I just have a few comments of thank you I want to thank the International House for co-sponsoring this event with us I also want to thank the Harris the Center for Policy Practice at the Harris School of Public Policy Studies for co-sponsoring this event but I particularly want to thank the Consul General of Venezuela for bringing this opportunity and suggesting this event for one of our International House Latin American briefings so I am going to turn the floor over to Martin Sanchez the Consul General de Venezuela and he will introduce our speakers who will be talking about the proposed Social Charter of the Americas well thank you very much and I'll be the only speaker who will speak in English our guest will speak in Spanish with the interpreter and on behalf of the government of Venezuela and specifically on behalf of the Consulate of Venezuela in Chicago I want to thank you all for being here and I want to thank the University of Chicago as a whole also for hosting the event in the in a continent in which according to a recent survey 72% of people would choose to live on the dictatorship as long as they can meet their basic needs of food and health care and education it is important to address the issue of poverty when if we want to promote and strengthen democracy in the hemisphere our speakers will be Ambassador Nelson Pineda which is the the Venezuela ambassador the alternate Venezuela ambassador to the organization of American states which is the body to which the government of Venezuela submitted the proposal for the Social Charter of the Americas and Mr. Pineda is a historian and a history professor at the University of Los Andes in Venezuela and we have also Dr. Fermín Toro which is the Venezuelan ambassador to the United Nations who will be also speaking about human rights so without any more delays I will turn the floor to our guest aplausos 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 por esta invitación que nos ha hecho la Universidad de Chicago la tan famosa y reconocida mundialmente Universidad de Chicago por permitirnos presentar esta noche a dos funcionarios del gobierno venezolano el doctor Fermín Toro y quien les habla algunas de las iniciativas y propuestas que estamos implementando. Allow me to express our sincere thanks from the Venezuelan government for the invitation of the University of Chicago, the world-recognized and famous University of Chicago, that with this invitation allows us to present two officials of the Venezuelan government as well as some of the proposals that we are bringing tonight. A mí me corresponde exponer en ese sentido el tema referido a la Carta Social de las Américas. Y la primera pregunta que surge en ese sentido está referida al hecho mismo de por qué es necesaria la elaboración de una Carta Social para las Américas. Si existe la Carta de la OEA, que tiene una data del año 1948, y existe la Carta Democrática Interamericana, aprobada en el año 2001, y existe en un conjunto de resoluciones aprobadas por Asambleas Generales de la OEA y por otros organismos de esta institución que refieren el tema de la pobreza. La primera pregunta es para que es necesaria tener un Charter Social de los Américas, porque existe la Carta de la OEA de los Estados Unidos de la OEA de los Estados Unidos de la OEA, o otros planos de la OEA que hablan de la pobreza. En ese sentido, voy a permitirme dar respuesta a esa interrogante a través de las siguientes reflexiones. La Carta Social de las Américas constituye para los países del hemisferio una necesidad. Esta tiene que ser un instrumento fundamental para enfrentar la pobreza, la inequidad y la exclusión social. Falencias estas que han generado unas muy marcadas desigualdades e injusticias sociales. Es por ello que la Carta Social de las Américas, emanada de la OEA, debe constituir un instrumento en el cual se establezcan las directrices fundamentales que guíen a los países del hemisferio hacia la búsqueda de la senda que los lleve a superarlas. En ese sentido, voy a tomar la oportunidad de expresar. Primero, la Carta Social de las Américas, es el objetivo de la Nación de los países del Hinoamericanos, que su parte de la Nación de las Américas, la necesidad de la Nación de las Américas y la Nación de las Américas, debería se constituir como un instrumento para dar direcciones para que los países de Latinoamérica encuentren su camino hacia un lugar donde puedan empezar a sobrevivir la pobreza. La pobreza como tema es el problema de este tiempo y para este tiempo que tenemos los países del hemisferio. La pobreza, en ese sentido lo decimos de la manera más clara, constituye en este momento en la más grave amenaza que tiene el sistema democrático en el hemisferio. Poverty as a subject, as a theme, equals the problem for this time and of this time. Poverty, and we say it as clearly as possible, is the threat for democracy in our hemisphere. En ese sentido, los datos estadísticos que nos han aportado instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, son bien reveladoras. Al uno leer las estadísticas de estas instituciones, constata que el elemento más caracterizador del hemisferio es la pobreza. Cerca de 280 millones de habitantes del hemisferio americano viven en condiciones de pobreza. En este sentido, las estadísticas de las organizaciones como CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, que es el Programa de la Unidad de Naciones para la Democracia, que es la pobreza que es la pobreza que caracteriza la situación de 280 millones de habitantes de Latinoamérica. En ese sentido, yo me voy a permitir citar el último informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2004, en el cual se lee lo siguiente. El desarrollo de la democracia depende, o en el cual se afirma, mejor dicho, lo siguiente. El desarrollo de la democracia depende, en el hemisferio, de que se amplíe de manera decidida la ciudadanía social, sobre todo a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y de la creación de empleo de buena calidad. Solo si se reduce la desigualdad se podrá disminuir la pobreza sosteniblemente y mejorar las posibilidades de crecimiento económico en los países nuestros. In that sense, allow me to quote from the last report of 2004 from the Programa of the United Nations for Democracy. The development of democracy depends on the ability to widen in this hemisphere the social conditions, the fight against poverty, inequality and for a just or a good employment of good quality. To reduce inequality is the only chance, the only possibility for growth on our countries. No basta, entonces, conseguir enunciando que la pobreza sea un problema. Ha llegado la hora, entonces, en los países del hemisferio, de enfrentarla con hechos. Therefore, it's not enough to mention, just to mention that poverty is a problem in our countries. Now is the time to confront it. En ese sentido, en Venezuela, y voy a referirme al caso venezolano. In this sense, in Venezuela, and I'm going to refer myself to the case of Venezuela, Venezuela transita por un proceso de transformación revolucionario pacífico y democrático. Venezuela is going through a process, a revolucionario process pacífico y democrático. Proceso que ha venido desarrollándose a partir de la edificación de un control democrático, de los instrumentos del poder y la construcción de un nuevo bloque de fuerzas sociales, políticas e institucionales. This process is developing after the democratic control of power and work by the means of a new block of social, political and institutions. En lo social, avanzamos en el objetivo de lograr un relacionamiento balanceado entre el interés individual y el interés social. En lo político, estamos logrando la solución pacífica y civilizada de los conflictos de interés. In the political arena, we are pacíficamente and in a civilized way addressing the conflicts and towards respect for social respect. Principios estos que tienen su base de sustentación en la constitución bolivariana aprobada mediante referéndum en el año 1999. These principles have their basis of sustenance in the Bolivarian Constitution of 1999. A partir de allí, y teniendo presente la necesidad de devolverle al venezolano su dignidad humana, y teniendo presente la necesidad humana para tener la dignidad humana. Convencidos de que una verdadera democracia trasciende los marcos de lo político es por lo que edificamos un modelo de desarrollo en donde prevalece la justicia social. Construimos de tal manera una democracia con sentido humano. Construimos de tal manera una democracia con sentido humano. Inse marco de ideas que estamos desarrollando las misiones sociales en nuestro país. In this framework, ideological framework, is that we are developing the social missions in our country. En ese sentido, tenemos el Plan Bolívar 2000, referido al derecho a la salud, a la vivienda y el trabajo. En este sentido, estamos referiendo al Plan Bolívar 2000, que se preocupa con la salud, la vivienda y los trabajos. La misión Barrio Adentro, referida al derecho de la salud, de manera integral y universal para todos los venezolanos. La misión Barrio Adentro, que refiere al tema de la salud, será para la salud universal para todos. Para garantizarle a los venezolanos el suministro de alimentos seguros y a bajo costo, implementamos la misión de Mercal, de Mercado de Alimentos, y la misión CASA, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas. Para garantizar la comida, tenemos la misión para la comida, y la misión para la comida, para la comida, y también la CASA, CASA, una organización de agricultura. Con miras a capacitar y educar a la población venezolana, creamos las misiones educativas, entre las cuales debemos destacar la misión Robinson, que es para la alfabetización, la misión Rivas, para jóvenes que no pudieron concluir el bachillerato, la misión Sucre, para estudiantes que no han logrado concluir sus estudios universitarios, y la misión Vuelvan Caras, que es una misión especial a través de la cual estamos formando al ciudadano y al habitante venezolano en el sentido de vivir en comunidad, en la constitución de asociaciones cooperativas a través de pequeñas y medianas empresas. Con el objetivo de las misiones educativas, tenemos la misión educativa, y las misiones de las misiones de las misiones de la cual no lo saben que sepan la habilidad. Misiones de la misiones de la Lucía Robinson, para la alfabetización, Misiones de la Misiones de las Misiones de la Misiones de la Misiones de la Misiones de la Misiones, o universitario de estudios, y este es un especial mission, CARAS, que es dedicado a a la comunidad, y cómo producir en cooperativas, pequeñas y medio-sized empresas o corporaciones. Le hemos devuelto al niño y al adolescente todos sus derechos a través de una misión especial del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. We have given back to the children and the teenagers all the rights through the National Council for Children. A través del Instituto Nacional de la Mujer, le hemos devuelto a las mujeres todos sus derechos. With the National Institute for Women, we have returned, give back to women all their rights. Y a una población, a un sector de la población que había sido abandonado por siempre, como es los pueblos indígenas, les hemos devuelto su condición de con nacionales. And to a very abandoned sector of the population, the indigenous population, we have given back their condition to be con nacionales, equal nationals, equal citizens. Como puede verse, por proponernos construir una sociedad más justa, equitativa y humana. Por este propósito, fue que los sectores más reaccionarios y antidemocráticos dieron el golpe de Estado del 11 de abril del año 2019. Convocaron sucesivas e ilegales huelgas durante el año 2002 y 2003. Y convocaron el sabotaje de la industria petrolera, lo cual constituyó un golpe criminal para la economía venezolana. Sin embargo, el pueblo venezolano, que ahora es actor fundamental en la vida política del país, restituyó el 13 de abril del 2002 al presidente Chávez en sus funciones de primer mandatario. Y el pasado 15 de agosto, con motivo de la realización del referéndum revocatorio. And on August 15, 2004, through the referéndum revocatorio, one of the referendums in Venezuela, allowed by the constitution. Respaldándolo con un 60% de los resultados. With this referendum, the people gave their backing in a 60% approval. Lo cual lo convierte en el presidente constitucional del hemisferio americano, de los 34 países que conforman el hemisferio americano, en el presidente de más alta aceptación del pueblo. And with this, it converted Presidente Chávez en el presidente among the 34 countries in America that has the highest popular approval. Thank you very much. Thank you very much. Good evening everyone. My thanks to the Center for Latin American Studies of the University of Chicago. Como profesor universitario, me siento honrado, profesor universitario venezolano, me siento honrado de estar aquí hoy compartiendo con ustedes algunas ideas a las cuales me voy a referir sobre los derechos humanos y las relaciones internacionales, con especial referencia a las relaciones internacionales, con especial referencia a mi país, Venezuela. I feel very honored as a professor to be here today and express some ideas that will be about human rights and international relations of the Venezuelan, of Venezuela. Sabemos que la sociedad internacional se ha venido transformando en el curso del siglo XX lentamente, pero inexorablemente en una comunidad internacional. We know that international society has suffered a transformation all through the 20th century, slow but inexorably towards international society. No, it has been transformed from a society into a community, international community. That's the difference. Sabemos también que esto se debe a que la sociedad internacional tiene en su agenda cada vez más nutrida problemas que atañen a todos los seres humanos independientemente de la nacionalidad que tienen. We know that due to the fact that the international society has a growing agenda filled with problems that concern all human beings independently of their nationality. Dentro de los asuntos o problemas fundamentales de la agenda internacional presente, sabemos que los derechos humanos constituyen un tema principal. Dentro de los asuntos o problemas fundamentales de la agenda internacional, sabemos que los derechos humanos constituyen uno de los principales temas. Existen hoy día, en el sistema internacional, dos concepciones de los derechos humanos, totalmente diferentes. There exist today in the international system two conceptions of human rights, which are totally different. La primera de ellas, que tiene un profundo sentido humanitario, plantea la necesidad de la protección y promoción de los derechos humanos en beneficio de aquellos habitantes del planeta que sufren y padecen por la violación de sus derechos. Existe otra concepción de los derechos humanos. Existe otra concepciones que constituyen simplemente un pretexto que utilizan los estados más poderosos del planeta para intervenir en los asuntos internos de los estados más débiles, para presionarlos, para presionarlos y obligarlos y negarles el derecho a la autodeterminación. There is another conception of human rights that is constituted simply as a pretext that the more powerful states utilize to intervene in the internal affairs of those states that are weaker, and to pressure, and to pressure them, and to pressure them, and to force them to give up the principle of self-determination. El proceso revolucionario que hoy vive el pueblo venezolano y su dirigencia política se inscribe dentro de la primera de las dos concepciones sobre los derechos humanos que acabamos de mencionar. La razón de existir. La razón de existir. La razón de existir. De este proceso de cambio profundo que estamos viviendo en Venezuela, constituye precisamente la realización sin exclusiones de los derechos humanos en nuestro país y en el sistema internacional. The reason for existence of this process of profound changes in Venezuela is that we realize that without exception, the human rights should be vindicated in Venezuela and elsewhere in the international system. El tema de la protección y promoción de los derechos humanos en Venezuela es una bandera principal enarbolada en la Constitución. El tema de la protección y promoción de los derechos humanos en Venezuela es uno de los símbolos principales que flowen de la Constitución. Es la más moderna del mundo en materia de derechos humanos en este momento. Además de contener el más extenso repertorio conocido de estos derechos humanos, el más extenso catálogo de estos les atribuye naturaleza y rango constitucional. En addition to contain an extensive repertoire or catalog of human rights, it also gives them a national and constitutional ranking. La breve historia todavía de la realización de los derechos humanos en Venezuela bajo la la Constitución de la Constitución de 1999 tiene como punto de partida la decisión irrevocable de la Fuerza Armada de la República de renunciar a la represión como política de Estado. Gracias. In the still brief history of the realization under the Constitution of 1999, it starts from from the decision of the armed forces to renounce to the politics of repression as a politics of state politics. Esta decisión de renunciar a la represión del pueblo como política de Estado ha restituido al pueblo venezolano su condición humana, su dignidad y la aptitud para el disfrute pleno de los derechos fundamentales y con ello la plenitud de la ciudadanía. This decision of renouncing armed repression as a politics of state policy has returned, has given back to the people of Venezuela their human condition and dignity and the citizenship. A partir de esta premisa se ha desplegado en Venezuela el despliegue de las libertades de opinión, expresión del pensamiento, asociación y manifestación en una magnitud que no tiene antecedentes en la historia política de nuestro país. After these premises, we have seen an unfolding of freedom in the areas of expression, of association, of manifestation in a magnitude that has no precedent in Venezuela, in the history of Venezuela. Igualmente, a través de las misiones que ha desarrollado el gobierno nacional a partir del año 2000, y que continúa siendo en el presente, se está haciendo posible que el 65% de la población venezolana pueda comenzar a ser incluida con derechos fundamentales económicos y sociales. Igualmente, and it is through the missions that the national government has been developing since the year 2000, and that it continues to develop to the present. It has been possible that 65% of the population in Venezuela can start to be included. The guarantee of the protection of the civil rights and political rights. corresponde a un sistema judicial interno de protección de los derechos humanos que estamos construyendo paso a paso de manera firme y decidida. The development of a judicial system that will address the issue of human rights is that we are constructing step by step, but without cloudication. The guarantee of the rights, the rights of economic and social rights that are collective in nature. It's insured through mechanisms of popular participation, like the referendums that come from the Constitution, that are of the two referendums that are consultivos and revocatorios, of consulting and to recall. Finalmente, quiero señalar que la República ha estado sometida sin cesar en los tres últimos años a la acción de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que han sido instrumentalizados políticamente como medios de intervención en nuestros asuntos internos, secundados, secundados además por organizaciones no gubernamentales que actúan de concierto con estos. Finally, I want to bring up that Venezuela has been with no let go subject to the actions, uninterrupted actions through three years by some institutions of the international system for the defense of human rights, in this case to interfere in the internal affairs of the country. And these organs or organizations had also been aided by ONGs that had acted in concert with the ones I mentioned. Those that are in the leadership of this system pretend that this system will have a a character of a supranational character over the states or nations. which contradicts the charter of San Jose, the charter of the organization of the United States, and the charter of the United Nations themselves. Pero también contradice a nuestra constitución, que expresamente considera en su normativa interna, que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos solo tienen jerarquía constitucional en determinadas condiciones. Artículo 23 de la constitución. Y en segundo lugar, que la única, el único caso, la única hipótesis en que Venezuela puede aceptar órganos supranacionales, o sea, órganos internacionales supranacionales, es en el supuesto de que se trate de órganos de integración, lo cual está reducido o limitado a la integración latinoamericana. But it also contradicts our constitution that expresses and it considers that with respect to treaties of human rights, it will only be constitutional under conditions expressed in the article 23, and the only case in which or the only hypothesis under which the international intervention in the realm of human rights will be accepted is in the case of integration organization, which is also reduced to Latin American states. Thank you very much. Gracias. Before I allow any question, I have some few words to say of my own. My name is Alicia Menendez. I'm a local. I'm an economist at Harvard School of Public Policy. And as such, that's my concern. So I'm going to take a few minutes to evaluate what the government of Venezuela has proposed as the social charter for the Americas. And I'm going to look at this very briefly in a few minutes from a Latin American perspective. I think pretty much everybody would agree that the levels of poverty and inequality in Latin America are unacceptable. They have been for a long time. And we should do something about that. And of course, to increase the well-being of the population, work on education, health, employment, good employment, housing, all those things are crucial to our development. And of course, to make democracies stronger. I absolutely agree with that, too. However, I believe that in order to find solutions, we have to know where we are. And one of my concerns is to make an honest evaluation of where we are. Are we worse than we were in the 90s? Are we in our way to meet the UN Millennium Goals? Or like in the document in the Social Charter for the Americans, it suggested we are going backwards. And the answer to this is, well, it depends. There are good news and bad news. Good news. Life expectancy, child mortality, literacy rates, they have all improved in the last 15 years in Latin America. If you look at the level of education of the youth, those that are between 15 and 25 years old, the level of education has increased in every single country in Latin America. In some places, much less than I would like to, not at the satisfactory level, but the direction is the right one. There are other good things. The public budget for social issues increase in almost every country as a percentage of the GDP and also as a percentage of the total budget, particularly for education and health, which tends to redistribute income much more than some other social issues. After a horrible ten years during the 80s, with the death crisis, we are finally, during the 90s, seeing that poverty goes down in Latin America as a whole. There are different paths. If you look at Chile, by year 2000, they managed to have a percentage of the population below the poverty line that is half what they used to have in 1990. Pretty good, I would say. Some other countries have improved, Honduras, for example, but very little. And notable exceptions. My home country, Argentina, one of them, Venezuela, another, have managed to increase since the 90s the level of poverty to outrageous levels of poverty, from high ones to very, very scary high ones. Why am I taking this few minutes to say this? Well, I think that we have been through these cycles of everything is wrong, let's do everything different, on and off, many, many times. And I think that doesn't work. We have to admit that doesn't work. And we should be honest and open-minded and try to think what works and what doesn't, if we really care about the population that is in poverty, inequality, and all the other things that we have to address. How did the Social Charter for the Social Charter for the American proposed to address poverty? Well, I hope you have read the document. The document lists a very extensive list of tribes that go from very general things like the rent to life to good housing or good employment and cultural issues. I only have a few minutes, so obviously I'm not going to go one by one. Let's assume, like, we economists like to assume things. So let me assume for a moment that we are all in agreement and all these goals that are listed are good goals, are desirable goals, and they are good things to wish for, to work for. And many make my own list. So I sort of tend to agree with at least part of them. How the document proposed to achieve this goals? Well, what basically is in this document, the strategy is that the states of the American countries are going to provide. And suppose, again, for a moment that we are okay with the states providing the good employment, the health, the education, the pension, the cultural goods. The question is, can the states do this? And I don't want to be the one that brings the bad news, but no, the answer is no, the states cannot do this. And we learn this the hard way. Even richer countries nowadays cannot do this. So I get concerned about this because I don't see how to go ahead. At this point, I am convinced that the governments cannot buy the way out of poverty. We try. And because we try so many times doing it this way, it's that now we cannot fail anymore. I think previous charters acknowledge this. The Declaration of Nuevo León talks about sound macroeconomic policies. What words they use? What words they use? Prudent monetary and fiscal. And this is very general. What is sound macroeconomic policy? What is prudent monetary and fiscal policy? But the aim is, well, you know, we cannot spend like it is Christmas anymore, because it's not. It's not going to happen. And we have to set conditions for growth that is able to be sustained. We have to go to some basis like rule of law back. And we have to acknowledge that we are working in an international world. We are integrated. Like it or not, even if you don't have an agreement, the world works in a different way that they used to. We need to decide on priorities. And what I'm talking about is, we have a lot of needs. We don't have that many resources. We have to invest in those projects that are going to bring the highest social benefits. And not all countries in Latin America are at the same level of development. And not all countries are going to have the same set of priorities. And I'm going to pick on one case, education. And I'm going to choose education exactly because education is hard to be. Who is against education? I mean, like, it's a goal. We know it's the way out of poverty. It's very clear, right? So one of the proposals in the document is to give free education to the citizens and education at all levels. And in many cases, that is probably very good. But there are some cases where this is not a good idea. Education, free education at the university level in many countries means sending resources to the rich. That does not help the poor. That's the case of Argentina and the largest university in the country, the University of Buenos Aires, which is free for all that can reach the university. And the studies show that it's a subsidy to the richer kids. The poorer kids do not finish high school. If we are going to have strategies to help the poor, we have to be very careful which ones are. This doesn't mean that in other countries maybe that is the strategy. It could well be the best thing that we can do in El Salvador. But what a point I want to try, I'm trying to make here is how choosy I want to be about the projects. I want to target. I want priorities. Because I cannot afford doing everything. Not at the state that most of the states in Latin America are now. In my opinion, general statements do not translate well in public policy. I think that fiscal deficits have created inflation and high debt. And I want to remind you that the ones that pay the hardest for it are the poor. It's a pro-poor policy to have serious fiscal policies in these countries. And we have to work with this constraint. That is what I'm trying to say. We need selectivity and we need targeting. And I don't want to take much more time than this. So, with that said, I'm going to open to questions that we are going to be very organized about. So, we can start there. Please tell us who are you addressing the question to. Yeah, I'll first say it in Spanish and I'll say it in English. Sure. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Ha sido un placer escucharles. No sé si entendieron lo que ella estaba comentando. Que, a fin de cuentas, ella opina que no se puede llevar a cabo políticas sociales que mejoran la situación de los pobres sin castigar a toda la sociedad, Martín. Well, no, no, I didn't say that. But, in essence, I mean, I'm not going to go through the 10 minutes that you said, but you sort of were saying that. So, anyway, my question is, what were the measurements of poverty in both of the countries? Are we using nutrition? Are we using UN poverty statistics? Are we using World Bank statistics? How are we measuring poverty in 1990? And since we have a new government in Venezuela, it's very probable that the measurements that they're making are quite different nowadays. Lo que le he dicho es que, ella no está de acuerdo con lo que yo interpreté, pero lo resumí lo que ella está diciendo, y he opinado que a lo mejor lo que, como ella dice que ha bajado, ha subido la tasa de pobreza en Venezuela, en Argentina, entre otros países en Latinoamérica, yo preguntaba si a lo mejor no están haciendo una comparación entre dos cosas, naranjas y manzanas, ¿no? Si a lo mejor, como Chávez ha llegado al poder, se están midiendo otras cosas, se están contando personas que antes no estaban con salas, a lo mejor. Entonces, pues a lo mejor ustedes pueden, los dos venezolanos pueden hablar sobre nivel de pobreza, cómo se mide la pobreza y cómo se ha mejorado la situación ciudadana en los entornos y en situación, por ejemplo, de agua potable y acceso de vida, todas esas cuestiones básicas de la vida que se propone en Australia. Así que, ¿qué es? Déjame decirleslesles de dónde están los datos que comparten a 90 con 2000. Todo el datos que estoy usando es datos que vienen del CEPAL, es exactamente usando el mismo tipo de datos consistente, así que depende de las líneas de pobreza de cada país, pero es consistente desde los años 90 es una serie y es técnicamente elaborada no tiene nada que ver con quien sea el presidente las figuras que he was giving you son consistente y no es mine elaborado por Cepal y se puede usar como decía antes diferentes tipos de medicamentos y se puede ver en términos de income si son pobres o no y se puede ver en términos de otras cosas que he mencionado hay una verdad en este momento que es inocultable no existe en el hemisferio un solo país en donde la pobreza no haya crecido no existe en el hemisferio en el que la pobreza no ha aumentado ni siquiera ni siquiera puede ser excluido Canadá o los Estados Unidos no existe en el hemisferio no existe en el hemisferio en el hemisferio recientemente tres años atrás Vivian Forrester publicó un libro que se llamó El Horror Economico El Horror Economico en donde demostraba como en los países del G7 en donde demostraba como en los países del G7 existían aproximadamente 17 millones de desempleados Billions Millions Millions There exist aproximadamente 17 millones de desempleados y como todos sabemos el desempleo es la causa originaria de la pobreza y como todos sabemos el desempleo es la causa de la pobreza la causa primaria la causa la causa la causa Bernardo Klisberg que es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo Bernardo Klisberg asesor to the Interamerican Bank of Development en un seminario realizado en el año 2002 en Washington during a conference a seminar in 2002 in Washington nos decía lo siguiente el 36% de los niños menores de 2 años en el hemisferio padecen de desnutrición menores de 12 menores de 2 años 36% of children under 2 years old are undernourished in the hemisphere la desocupación juvenil duplica la desocupación general unemployment among the youth is twice as general unemployment y lo más revelador y lo más revelador de ello es que nos decía que en el hemisferio el 5% más rico de la población se apropiaba o se apropia del 26% de la riqueza nacional apropiates 26% of wealth of those of the nations mientras que el 30% más pobre de esa población se apropia solo del 7.5% de esa riqueza nacional apropiates only 7.5% of the wealth of that national wealth el banco mundial en sus estudios sobre la pobreza y el desarrollo humano ha establecido algunos indicadores para medir la pobreza ha establecido algunos indicadores para medir la pobreza ha dicho el banco mundial que quienes tengan un ingreso menor a dos dólares diarios viven en pobreza extrema viven en pobreza extrema y la cepal en un estudio del año dos mil tres nos señaló que la pobreza en el año dos mil dos se había disminuido en el hemisferio de un cuarenta y ocho punto tres por ciento a un cuarenta y dos por ciento se había disminuido de un un veintidós punto seis por ciento had gone down extreme poverty meanwhile had gone down from a twenty two point six por ciento a un diecisiete punto ocho por ciento estos indicadores nos permiten afirmar estos indicadores allow us to to say que es posible derrotar la pobreza que no se trata de empobrecer a quienes hoy son ricos sino de darle la posibilidad de vivir satisfaciendo sus necesidades materiales a quienes hoy no las tienen but to allow to leave and to give them to those that that do not have the basic material necessities to satisfy la importancia que tiene el proceso de transformación que vive venezuela the importance of the process of transformation that venezuela is going through reside en que logramos entender is that we 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 were able to understand que al igual que todas las reformas que se nos propusieron that just as all the reforms that were proposed to us desde las célebres tesis de la CEPAL de los años cincuenta starting from the proposals very well known proposals from CEPAL of the 1950s del desarrollo por sustitución de las importas naciones of development through in prostitution hasta las políticas de ajuste consagradas en el consenso de Washington on the way to the policies of a judgment in the consensus of Washington fueron erroneous fueron equivocadas fueron inaplicables erroneous mistaken y lo fueron porque no se correspondían con la realidad histórica de nuestros países históricos 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 de nuestros países que proponemos o proponemos hoy es más que reformas sociales transformaciones por ello nosotros estamos transitando de una sociedad rentística basada en la renta petrolera for this reason we are transiting or going from a society that is rentistic probably that is depending on oil revenues a una sociedad productiva to a productive society assures that the pacific and democratic revolution that is taking place in Venezuela gives its citizens all its rights are granted in the 1999 constitution made by the government of Charles in article 83 of this constitution that you couldn't see because they gave it out establishes that the Venezuelan state should guarantee health care for all its citizens however public hospitals in Venezuela do not even have minimum medical supplies I'm talking alcohol antibiotics to take care of its patients the truth is that Venezuelans without private insurance that is more than 80% of the population do not have any access to health care at all so I wonder what type of rights is Mr. Pinera talking about I'll say that in Spanish The a los mínimos insumos básicos, como alcohol y antibióticos, para atender a los pacientes. La verdad es que los venezolanos que no tienen seguro médico, que es más del 80% de la población, no tienen acceso a la salud. ¿De qué derechos entonces habla el señor Pineda? Cortito. Muy breve, muy breve. Los venezolanos no tenían derecho a la salud. Este dato que es bien revelador. En los barrios de Caracas, la principal ciudad del país, se hizo un estudio por Fundacredesa, que era una organización social que tiene una data de más de 30 años funcionando en Venezuela. O sea, que no es del gobierno de Chávez. Muy breve. En Venezuela, la población no tenía el derecho a la salud. La información es un estudio de Fundacredesa, una organización, una organización social, organización social, con más de 30 años en Venezuela, que no es del gobierno de Chávez. Y estudia los vecinos en Caracas, la capital principal de Venezuela. Decía el informe de Fundacredesa, que los niños menores de 10 años de los barrios populares de Caracas, no habían recibido tratamiento médico ni siquiera en el momento de su nacimiento. Y fue a partir de la misión Barrio Adentro, cuando comenzaron a conocer la existencia de médicos. Y fue solo después de la misión Barrio Adentro, Barrio Adentro, que vinieron a conocer lo que es la salud salud. En ese sentido, entonces, yo puedo decir que el drama de la salud en Venezuela... Es un problema heredado... Del régimen partidocrático... Inherited from the partidocratic regime... Y que estamos empeñados... Y que estamos empeñados... En resolver... Y en resolviendo... Y que estamos kur mesuremente checked... Que estamos cumpliendo, justamente para resolver... Bendiga aqu Lenaúde. Quiero hacer una quick clarificación sobre... Lo que la persona que actuó la pregunta dijo, Sede, y la... Es que, primero, la constitucional no fue realizado por Chávez o Artkanes Chávez, This is a common theme that comes when talking about Venezuela, what you read in the media, such as an editorial that came out in the Chicago newspaper last week. It was not drafted by Chavez. There was an elected body, which is a constituent assembly, in which the majority of the people voted and elected university professors, politicians, expert in constitutional right, to draft a constitution that was actually discussed in universities and forums all over, and then was put out for a vote, and 90% of people supported the constitution. So there's a big difference between saying that Chavez wrote the constitution, as you normally read in the media, and to actually know that it was widely discussed by the people. And with regard to the issue of poverty, this goes also to what do you do, as the professor was talking about, how do you allocate resources in a smart way where you are going to get returns? President Chavez saw that if he put the money in the old and corrupt and corroded healthcare system, if he just poured more money into those hospitals, that money was just going to dissolve, and it wasn't going to really address the people who needed healthcare the most, which are the majority of people who live in those shanty towns that you could see in Caracas and in other big cities. So the plan Barrio Dentro, deep inside the neighborhood, it was about setting up healthcare clinics in poor neighborhoods, the poorest neighborhoods, in which not even the police goes to. You have those shanty towns in Caracas in which, you know, you had to get there in a 4x4. By 8 p.m., there is no public transportation to get up there. So if you have a – if your child is sick and it's 9 p.m., you have to wait until the next day to, you know, go down to the city and, you know, look for – either go to a hospital and, you know, have good luck, you know, with the public hospital system, which, as Ambassador Pineda was saying, we don't hide it. The system, it's bad, but it's been inherited, you know, through, you know, the previous government. So, you know, this – the healthcare – and this goes to the issue of how we address – how do we measure poverty? How do you – not even the pollsters, you know, and not even the police can get to those shanty towns. How do you – how do you poll those people? How do you, you know, you wait for them to come down to the city? No, they live up there. There's no way for you to measure what the impact – what the impact of these policies are having in those people. And that's why the Venezuelan government right now is trying to look for a consistent way to measure the impact that these programs are having in people. The government has another program, which is to – it's a network of distribution of food coming directly from the country into the cities and distributed by people who live in their own neighborhoods. They have people who pick up trucks participate in the distribution of food to the – what they call there the popular markets. So how do you measure, you know, what kind of impact is that having in those people if, for instance, you know, the media is not interested in really, you know, going there and seeing what's going on there. So, you know, the Venezuelan government is trying to look for a way to measure the impact. And I hope that by next year they have a consistent way to measure, you know, how people's life have improved in those neighborhoods. There was a question over there, but we have to be a little more ping-pong with the questions here. So I'm going to ask – does that ask the question to make it brief? And does that answer the question to try to do the same, please? I would like to add something about this of the public health care that I think is very important. Okay. Brevely. Yes. I will try to explain in my own words a little bit the problem that the lady who was here, who left the room. That she has retired. That she has retired, yes. But I think it's important. In Venezuela, la salud pública, hasta el año 2003 aproximadamente, la salud pública se atendía a través de un sistema de seguridad social establecido conforme a una ley. I want to address the issue of health care back to the question that was asked before. I want to say that in Venezuela, public health prior to 2003 was done through a system of social security that had been established by a law. But este sistema, para el año 2003, había producido ya estos hechos a los cuales se refería la señorita que estuvo aquí presente hasta hace unos momentos. Es decir, hospitales en condiciones lamentables, incapaces de atender los problemas de salud pública de los venezolanos. This system, by the year 2003, had produced precisely the facts that already by that year, the facts that the person that asked the question, which is no longer here, had produced of these hospitals in the poorest conditions and incapable, unable to attend the population. This system had two vices that precisely made it incapable of addressing public health. The first is corruption generated by the political parties that sustained the system. This corruption meant that the money from the public sector to the health of the system was in the hands of the doctors and stakeholders from the social service system. y no alcanzaba prácticamente para atender las necesidades directas de la población venezolana. This corruption meant that public money allocated for public health was sent through the system to the hands of physicians and officials of the system itself, and then the money was not enough for what was meant. The second element, among others, is that, fundamental element, is that the physicians, doctors in Venezuela were suffering and today still suffer of a conception of privatization of public health. Precisamente estos dos factores, entre otros, determinaron que el gobierno decidiera optar por una vía paralela dejando a un lado el viejo sistema de seguridad pública. And it's precisely because of this that the government in Venezuela decided to establish a parallel way, a parallel manner, system, and leaving aside the old system. Para atender a la población excluida directamente en el lugar y en las condiciones en que vivían. Y that was to bring the health care directly to the people that, and to the place where those people live and need. Y a través de esta práctica creadora y revolucionaria, se está creando un nuevo sistema de salud pública venezolana a cargo, originalmente, de médicos cubanos, pero además, médicos que hoy día están entrenando a médicos venezolanos que están cambiando y transformando su mentalidad privada en mentalidad pública, conciencia pública. Gracias. 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 Through this practice, revolutionary and creative practice, a new system has been established, a new health care system has been established, and in the beginning was led by Cuban doctors, and who are now training venezolan doctors, and the mentality of privatization of public health is also changing. Esto significa, para terminar, que lo viejo y lo nuevo, todavía, en un periodo como este, coexisten. El viejo sistema de salud con algunas muestras evidentes de sus resultados y de su incapacidad, y el nuevo sistema de salud que avanza a través de una práctica como la que acabo de señalar. Gracias. To end, so what we have is that there is a coexistence between the old system and the new system, and the old system is showing, it's still showing its consequences, and we have now a new system that is advancing just in the way that I described. Okay, let's try again with your question, please. Mr. President said economic growth is going to be supported in a range of jobs. How can you support this issue considering that over 30% of the private sector is closed or going to bankruptcy since it is a challenge government? And the main question would be, does the government plan to be the biggest employer of the federal population? Can you translate back, or? I can translate if you want. Oh, yes. Do you want to? Okay. The President said that the economic growth will be supported through the creation of new jobs. How can you support this consideration considering that the 30% of the private sector has closed or closed or closed or closed during the government? And the question would be, the first question would be, is the government in their plans to be the most employer of the Venezuelan population? The first thing is, is that the businessmen in Venezuela had not gone bankrupt. The best proof of this is that 10 days ago, there was a meeting between the directors of Fede Cámaras con el vicepresidente de la república y el vicepresidente de Venezuela para establecer las nuevas bases de un relacionamiento entre el gobierno y los empresarios venezolanos para establecer la nueva base para obtener más cerca entre estos negocios y el gobierno de Venezuela Lo que ocurre es que ahora la distribución del ingreso petrolero lo que ocurre es que ahora la distribución de los ingresos de la energía tiene una orientación distinta era una costumbre en mi país que la renta petrolera tenía como destino inmediato era una costumbre en Venezuela la renta petrolera tenía como destino inmediato a favorecer a los sectores económicamente más poderosos del país a favorecer a los sectores conocidos son los casos de la corporación venezolana de fomento is very well known cases like the one of the corporación venezolana de fomento del fondo de inversiones de Venezuela that of the fondo de inversiones de Venezuela del fondo industrial de Venezuela del fondo industrial fondo trust of Venezuela del fondo de inversiones agrícolas trust for agricultural investment del banco de desarrollo agropecuario del banco de fomento regional instituciones a través de las cuales y estas son instituciones a través de las cuales se daban créditos a los productores venezolanos to which loan finance resources were given to the the venezuelan product production capital que en vez de invertir this is a capital that was that was invested instead of being invested en la redinamización de la economía nacional instead of investing in trying to to make it the the national economy more dynamic era utilizado and it was utilized para la importación to imports no solo de productos altamente industrializados sino de materia prima to import not only very highly industrialized products but also raw materials venezuela venezuela que por ser ribereño del caribe venezuela for its position in the caribe pertenece a lo que tradicionalmente se conoce como las naciones de la cultura del maíz it belongs to what is known as the nations of of the of the culture of corn durante la década de los años setenta during the seventies tuvo que importar maíz was forced to to import corn lo cual constituye a todas luces una paradoja which was no matter how you look at it a paradox en este tiempo en este momento today in this time in this moment lo que le hemos dicho al empresariado venezolano lo que le hemos dicho al empresariado al empresariado venezolano es que el ingreso de la renta petrolera es que el ingreso de la renta de la renta no va a seguir teniendo el mismo destino es not going to have the same destination queremos construir una economía productiva we want to construct a productive economy estamos construyendo una economía productiva we are constructing a productive economy y en ese sentido and it's in this sense estamos activando a la pequeña y a la mediana empresa e industria de nuestro país is that we are activating small and medium sized industry in our country estamos refundando el sistema de cooperativa de producción en el país we are restructuring the system of cooperatives in the country y durante la reunión que cité anteriormente and during that meeting that I mentioned before entre empresarios y gobierno venezolano the meeting between the businessmen and the government les dijimos a estos we told the businessmen que se acabaron los privilegios that the privileges are over en la distribución de la riqueza nacional es así es por esta vía this is this is how this is through this means que logramos superar el paro petrolero que no significó una pérdida de 17 mil millones de dólares that we were able to defeat the oil strike that signified a loss of 170 billion dollars y el éxito de esta decisión política se constata en que a pesar de la crisis y vida no tuvimos que recurrir a financiamiento internacional in spite of the crisis we were not forced to go out to resort to international loans unfortunately we are running very late so I am going to invite you to keep going with the conversation next door where we're having our reception I'm sure that you have many more questions and there are many more answers thank you very much for coming it's a pleasure to have you here thank you very much to our guests thank you